Hola, hoy les traigo información de último minuto y es la siguiente ¿Habrá un nombre de Patricio RIM para Minecraft? Si, según la wiki de Minecraft, Patricio RIM será el nombre del modelo en la wiki, también hay imágenes del modelo No va en un 80% de 100%, lo cual en dos meses estaremos jugando Patricio RIM para Minecraft, la información está en la wiki que les dejo en la descripción Bueno, espero que les haya servido y así se hayan enterado ¡Serte!